Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. En este vídeo os vamos a explicar la representación de las cuentas. Al final del vídeo te ha gustado la explicación, dale a like y deja tu comentario. ¡Hasta pronto! Las cuentas se representan en forma de T. Según el Convenio Fundamental de Funcionamiento de las Cuentas, en las cuentas de activos los valores iniciales del elemento presentado y los aumentos de valor se anotan en el DEBE y las disminuciones de valor en el ABE. En las cuentas del pasivo, los valores iniciales que aumentan de valor se anotan en el ABE y las disminuciones de valor en el DEBE. En las cuentas de patrimonio neto, los valores iniciales que aumentan de valor se anotan en el ABE y las disminuciones del valor en el DEBE. En las cuentas de gasto, los valores iniciales y aumento de valor se anotan en el DEBE. En las cuentas de ingresos, los valores iniciales y aumentos de valor se anotan en el ABE. Para contabilizar un hecho contable hay que tener en cuenta estas preguntas. 1. ¿Qué elemento interviene en el hecho contable? 2. ¿Aumento o disminuye el valor? 3. ¿Dónde anotamos? ¿En el DEBE o en el ABE? A continuación, vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. 1. ¿Qué elemento interviene en el hecho contable? 601 compra de materias primas y 400 proveedores. Aumento o disminuye el valor. Aumenta por el DEBE compra de materias primas y aumenta por el ABE proveedores. ¿Dónde anotamos? ¿En el DEBE o en el ABE? En materia prima anotamos 2000 euros por el DEBE y en proveedores anotamos 2000 euros por el ABE. Y este sería nuestro hecho contable. Y hasta aquí el video de hoy. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!